Hola chicas, ¿cómo están? El video de hoy es un tag y es el tag de las 50 cosas sobre mí. Y de verdad, en este tag van a conocer muchísimo más de mí, cosas que de verdad no sabían ni se imaginaban. Así que es por eso que decidí grabarle, porque dije, ya es momento de que ustedes y yo nos conozcamos mucho más. Ustedes ya saben que yo me muestro tal y como soy, así que no quiero ocultarles nada. Y quiero que se enteren de todo lo que ha pasado en mi vida. Así que vamos a comenzar con este tag, porque se va a hacer bien largo. Me llamo Mayra Carolina. Sí, Mayra Carolina. Nombre protagonista de novela, ¿no? Me muero por tener un pug. Un pug, sí, esos perritos con ojos saldones, todos feitos, chiquititos. Me muero por un perrito de esos. A los que no lo conocen, esos perritos, es el perro que apareció en Hombres de Negro. Me encanta, me encanta, en serio me encanta. No soy nada dulcera, les juro, no me gustan mucho los dulces, pero últimamente se me están antojando, de verdad. Pero gustitos, no es como que diga, ay, qué rico el postre. No, no, no. Sino como que un gustito se me antoja. Amo las fresas, soy adicta a las fresas. Puedo comer fresas todo el día y sola, o sea, no con leche condensada, yogur, nada de eso. Sola, simplemente lavadas y yo feliz. Me encantaría vivir sola. O sea, yo creo que soy una persona bastante, o sea, que le gusta estar sola, su independencia. Entonces me encantaría tener mi propio espacio, no depender de nadie, estar tranquila, hacer las cosas como yo quiero, decorar todo como a mí me gusta y eso. Así que esperemos que pronto se pueda dar. No tengo novio, estoy soltera hace más o menos un año y medio o un poquito más y feliz, de verdad. Estoy bien tranquila y me gusta estar así. No me gustan los pies. Les juro. No puedo ver pies, es como que, o sea, si veo a alguien es como le puedo mirar los ojos y todo, pero, o sea, no puedo mirarle los pies porque creo que tengo un trauma de que voy a ver unos pies feos y como que, no, no puedo, no me gustan los pies, les juro. Lo primero que veo en alguien son las manos, así de frente. O sea, si tienes como que las uñas mordidas o con pellejitos y es como que, no, 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 tienes que tener las manos bonitas. No me gusta usar faldas. No me gusta, simplemente no. O sea, yo puedo vivir en pantalones, feliz, cómoda, pero no me gustan usar faldas. Me parece como que un toque incómoda, que se te puede ver algo, y es que con cuidadito, no sé, no me gustan. Ah, pero es así, hay personas que las llevan perfecto, o sea, las veo súper elegantes y lindas, de verdad, pero yo, no. Soy adicta a comer pinberry. Me encanta el pinberry, ese yogur helado. O sea, y es como que voy y ya sé lo que quiero pedir. Ahorita, ahorita es granada con mango y de topping siempre, con cualquier sabor, va a ser fresa, plátano y oreo. Siempre, siempre, solo esos tres. O sea, no quiero nada más, solo esos tres, me llenan, me llenan todo el patecito con esos tres y ya feliz. Y un poquito de dulce de leche encima. Un poquito, un poquito. No me gusta leer, nada, nada, no, no, prefiero ver videos. O sea, yo siento que soy una persona visual, puedo entenderte mucho mejor si veo algo que si lo leo y todo eso. Amo ir al cine, lo amo, o sea, mínimo una vez por semana tengo que ir al cine. Si puedo ir más, feliz. O sea, yo podría ir todos los días al cine. Me encantan ver películas. Y si no ir al cine es como que ver una película en mi casa, o sea, me encanta, me encanta ver películas. La mayoría de las prendas de mi closet son negras, sí. Si abres mi closet, mis cajones vas a encontrar ropa negra, pero por todos lados. Y también gran parte de esto, cuando estuve trabajando en MAC, solo podíamos usar ropa negra. Entonces, obviamente que en esa época tuve que comprarme cosas negras, entonces como que ya empecé a agarrarle el gusto por vestirme de negra y me encanta. Me parece súper elegante. Siempre, siempre intento tomarme fotos así súper pro como las vloggers, pero nunca me sale. No tengo la actitud, creo. O sea, no, no puedo. No, veo la foto y como que, ¿qué es esto? ¿Qué vergüenza? No lo voy a subir. Siempre rezo antes de dormir. Siempre, todas las noches. Creo que ya es una costumbre a mí, no puedo ir a dormir sin haber rezado, agradecer por el día y pedir por mis seres queridos. Muchas veces me compro ropa que ni me uso. O sea, veo algo en oferta y es como que, por ejemplo, me he comprado esos abrigos como que de piel y de peles y todo eso gigante. Y no tienen ni idea la vergüenza que me da a usarlos. Me da demasiado rocha, como que, ay no, me van a mirar. Entonces como que, para que te lo compras, pero bueno, así es. Estudié en un colegio religioso de mujeres. Elección de mis papás. Soy extremadamente sensible cuando estoy previa a esos días. Extremadamente, o sea, lloro por todo, por todo lloro, en serio. De verdad, soy bien llorona. Amo la leche de tigre. Me encanta, me encanta, me encanta, les juro. O sea, yo estoy en una aventura culinaria de la leche de tigre. Y voy probando como que en distintos restaurantes o en mercados porque me gusta demasiado. Y quiero encontrar así la que más me gusta y la perfecta. De verdad, soy adicta a la leche de tigre. No puedo estar nunca sin aretes. Nunca, nunca, nunca. Y siempre son los mismos. Siempre son estas perlitas porque ya... Tengo una prima que siempre me dice como que, oye, cámbiate los aretes. Siempre usan los mismos. Y es como que, no, me gustan. Si no, me combinan con todo y es perfecto porque no tengo que estar cambiándomelo. Pero sí, no puedo salir sin aretes. O sea, no puedo. Yo tengo elegido mi anillo de compromiso y ni siquiera tengo pareja. ¿Cómo es eso? De verdad, ni yo me entiendo, pero de verdad es como que ya lo tengo. Es perfecto el que yo quiero, el que quisiera tener, pero... ¿Y quién me lo va a comprar? ¿Me lo compro yo y me comprometo conmigo misma? Voy a ser. No me gustó mi cabello. No me gusta, no me gusta. Es ondulado. O sea, no es ahorita como lo ven. Es súper ondulado, de verdad. Zamba, zamba. Y es con jocito y con frizz. Y ahorita lo tengo como que en un largo complicado. Es como que ni corto ni largo y tiene capas. Entonces es como que no me gusta. Usé pañal hasta los 6 años. Y chupón hasta los 7. Le dije que iban a conocer mucho más de mí. Sí, no puedo creerlo. Como mi mamá me ha aguantado tantos años. O sea, les juro que... O sea, ahí me dicen que yo no quería dejar el pañal. O sea, iba a una fiesta y como que... No, de mi pañal, de mi pañal. O sea, no podía ir al baño. No, no podía ir al baño. Tenía que estar con el pañal ahí. Qué chiquita. No, no, no. Por favor, mi hija no me... Mi hija no me puede salir así. Por favor. Me encanta bailar. Me encanta, me encanta, me encanta de todo. Me gusta muchísimo bailar. Siento que es algo que me relaja. Me siento yo. Puedo ser yo misma. No sé, me gusta mucho, mucho. Y me muere por meterme a clases de salsa y de bachata. Me encanta. Cuando estaba en el colegio, pertenecía al coro y hasta llegamos a grabar un CD. Así que puedo decir que tengo mi CD. Estuve en clases de básquet, volei, tenis, natación, marinera y guitarra. Creo que mis papás no querían tenerme en mi casa o algo así. Detesto, detesto a la gente mentirosa y doble cara. La detesto, la detesto. La que te estáis tan... Ay, vale, ¿cómo estás? Y por la otra hablando mal. No la soporto. No tengo paciencia. No tengo nada, nada, nada de paciencia. Estoy intentando como que manejar eso y ser un poquito más paciente. Pero es bastante complicado, en serio. No tengo nada de paciencia. Soy súper de morona. Lo siento. O sea, lo admito. Soy de morona. Soy tardona. O sea, siempre llego tarde. Y si no llego tarde es como que llamo a decir, oye, por favor, puede ser un poquito más tarde. De verdad, soy súper, súper de morona. Creo que empiezo a alistarme muy tarde o luego con mucha paciencia y de ahí como que veo la obra y ya estoy como loca. Pero sí, soy de morona. Intenté ser ingeniera industrial. Pero no. Pero no lo conseguí. Siempre salgo de mi casa, al menos con corrector. Nunca sin nada, de verdad. Nunca, nunca, nunca. Al menos para cubrir, no sé, ciertas cositas. Pero les mentiría si les digo que salgo con la cara lavada. No. Soy adicta a comprar zapatos. Sí. O sea, tacos. Lo más gracioso es eso. Compro tacos. Me encantan los tacos. Pero nunca los uso porque como soy alta, no tengo la necesidad de usar tacos. Pero tengo la teoría de que el pie ya no te va a crecer. Entonces, si a cada uno, cinco años, cuando ya sea una señora y tenga que usar mis tacos y a ragia, mi pie va a ser el mismo. Así que voy a tener los zapatos. Si alguien más piensa así como yo, por favor, déjeme acá abajo en los comentarios y apóyeme. Mi cumpleaños es el 22 de enero. Todavía faltan unos cuantos meses, pero ya. O sea, yo soy una persona que le encanta su cumpleaños. Así que estoy esperando como que ya que llegue. Yo tuve que comprar la orquídea de mi pareja de promoción. ¿Pueden creerlo? Sí. Yo. O sea, yo se la di para que él me la dé a mí. Ay, Dios mío. Qué horror. Tengo un montón de lunares. Tengo un montón, un montón de lunares. En el pecho, en las piernas, en los brazos. Un montón de lunares. Y en el rosa tengo como un poquito de peguitas por ahí. Nunca me he bronceado. Nunca. Mi piel es demasiado blanca y lo que hace es ponerse roja, roja, roja. Pero nunca bronceada. Y les juro que me he hecho bronceador. Me he hecho un montón de bronceador. Y nada. Amo el invierno. Me encanta, me encanta. Detesto el verano. Y ya saben por qué. Porque no me bronceo. Veo a todas hermosas y rejes con su bronceado y su piel caribeña. Y yo toda cruda. No, no, no. No, no me gusta. Soy extremadamente rochosa. Así no lo crean. Soy demasiado, demasiado rochosa. O sea, si yo puedo caminar o estar en una reunión y pasar desapercibida, soy feliz. No me gusta que la gente como que voltee a mirarme o algo así. Me muera de rocha. Mis mejores amigas del colegio se llaman Johanna y Angie. Quería ser mamá a los 26 años. Pero ahorita ya tengo 24. Y cómo voy, creo que no voy a conseguir eso. Soy la engreída de mi mamá y de mi papá. Así que el próximo chico que venga, uff, pobre de él. No me he operado nada. Todavía. ¿Quién sabe por ahí? Un retojito. Nadie sabe. Mi abuelo era moreno. Moreno. Me voy a hacer la manicure mínimo una vez por semana. Una vez por semana. De verdad, es que no me gusta hacer con las uñas feas y como que me salen pellejitos. Así que, no, no, no. Religiosamente, una vez por semana. No me gusta prestar mi ropa ni mis cosas. No. Y si me las agarran sin permiso, uff, vuelvo loca, loca, loca. En serio. Nunca repetí vestidos los quinceañeros. Y de eso se van a acordar muy bien mis papás porque los tenía como que, papá, todo quinceañero, ya, pero tienes un montón de vestidos. No, no puedo usar el mismo papá, tienes que comprarme otro. Y como que, en serio, o sea, éramos como que cuarenta y tantas en la profesión y era como que un vestido para, o sea, ya no hay cuarenta y tantos vestidos, ¿en serio? Sí, papá. Nunca, gracias a Dios, me he roto ningún hueso. O sea, nunca he estado enyesada. No sé qué es estar enyesada y no quiero saberlo. Así que puedo como darlo por donde esté porque no. Soy demasiado desordenada. Lo admito. Demasiado desordenada. Mi cuarto es un desastre, les juro. Pero también me puedo justificar porque, o sea, yo no tengo una zona de grabación como que, ay, me paro, prendo mi camarita y ya no. Tengo que estar acomodando todo y de ahí quitar todo y de ahí volver a ponerlo. Entonces, cuando termino de grabar, de estar acá sentada en el piso con un dolor terrible de espalda, obviamente que ya no me quedan ganas de arreglar nada y lo dejo como que para hacer el día siguiente y de ahí ya no lo hago. Entonces se me acumula. Sí, desordenada. No confío en las personas. O sea, es bien, bien complicado que yo llegue a confiar en alguien. Y muchas veces me ha pasado que ya, o sea, rombo todas mis murallas. O sea, confío en alguien y al final vuelvo a lo mismo. Por eso soy bien, bien cuidadosa y selectiva con mis amistades y con el círculo que me rodea. Y por último, una me choqué mientras estaba manejando. Y fue horrible. Gracias a Dios no pasó mayores, ni yo salí mal, ni nadie. O sea, no me choqué con nadie, con ningún carro ni nada. Si no, para evitar eso, como que me fui contra el pavimento. Pero todo bien, gracias a Dios. Y bueno, chicas, esto ha sido todo por este tag. Espero que me hayan conocido mucho más. Si es que coincidimos en algunas cosas, escríbamelo acá bajito. O si no, cuéntenme un poquito más de ustedes. Pero también conocerlas, ya puedes. Yo les he contado un montón de mí, muriéndome de la vergüenza, pero no me importa. Así que también me merezco que ustedes me cuenten algo. Bueno, chicas, no se olviden que acá bajito en la cajita de información les dejo todas mis redes sociales para estar siempre en contacto. No se olviden de suscribirse acá bajito a mi canal. Es gratis. Y van a poder estar al tanto de todos los nuevos videos que suban. Y les tengo preparados unos buenísimos. Así que suscríbanse alguna vez. Ahorita. A ver. Ya. Todavía. Ya. También no te olvides de darle like al video si te gustó, obviamente. Y de compartirlo con todos tus amigos para que también se enteren de todo lo que les he contado y de esos bochornosos momentos que he pasado. Bueno, chicas, espero que se hayan divertido con este video tanto como yo me divertí grabándolo. Ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao.